Estamos a solo tres días de la elección presidencial y para las campañas no hay tiempo que perder. Por eso las campañas se están apoyando en figuras claves para captar votos. El presidente Biden y el expresidente Bill Clinton visitan Pensilvania. Del lado republicano, parte de la familia Trump lo hace en Pensilvania y Georgia, mientras Kamala Harris y Donald Trump coinciden en Carolina del Norte, un estado péndulo que junto a Georgia aporta el mayor número de votos electorales luego de Pensilvania. Javier Vega tiene el reporte. A tres días de la elección los candidatos acumulan millas en una intensa agenda de visitas a varios estados. La vicepresidenta Kamala Harris viajó hoy de Milwaukee, Wisconsin a Atlanta, Georgia, al tiempo que se estrenaba el último comercial de su campaña, donde promete construir un futuro mejor y ser una presidenta para todos. Mensaje que en letras mayúsculas es su promesa final a los votantes. El expresidente Trump también viajó desde Milwaukee, Wisconsin, pero hacia Carolina del Norte, donde se repartieron pancartas con el que, en síntesis, es su mensaje final a los votantes. Con estado péndulo, la importancia de Carolina del Norte es innegable. Por eso Harris también encabezó ahí un mitin este sábado, justo cuando termina el voto anticipado en ese estado, que con casi cuatro millones de boletas ya superó la cifra de la última elección. Carolina del Norte aporta 16 votos electorales. Trump ganó ahí las últimas dos elecciones y los demócratas lo conquistaron con Obama en 2008. Mucha gente no viera Carolina del Norte como un estado latino, pero si ponemos la mira en esos votantes latinos en Carolina del Norte, pudiera marcar esa diferencia que necesitamos para ganar Carolina del Norte el 5 de noviembre. En las horas finales, Trump salió momentáneamente del tablero de los estados clave, convocando a sus simpatizantes a un mitin en Salem, Virginia, estado donde Harris lidera en el promedio de encuestas. Hemos visto encuestas donde el presidente Trump nada más está bajo dos puntos o tres puntos, y entonces hay una oportunidad, como hemos visto en Virginia, donde el gobernador es republicano, el gobernador Glenn Youngkin, a ver si hay esta oportunidad de poder ganar más votos. Esfuerzos que las campañas multiplican con ambos candidatos a la vicepresidencia, coincidiendo hoy en Nevada y hasta el presidente Biden haciendo campaña en Pensilvania. El expresidente Trump dijo esta tarde que está convencido de que puede ganar Virginia, aunque sabemos los republicanos no han ganado una elección presidencial ahí desde el año 2004, pero del otro lado veíamos también que Carolina del Norte es cuesta arriba para los demócratas y aún así Kamala Harris estuvo hoy ahí. Esto nos dice que en este cierre ambas campañas tienen la mira en esos lugares, en esos estados donde quizá pudieran romper inercias o incluso dar la sorpresa. Sonia. Gracias, Javier, por esa información.